No puedo cantar como tú, pero solo quiero mostrar mi apreciación. Alcalde, el aeropuerto de Brunman está anunciando la quedada de raza en Libias y la pintura de nuevos tiros, como Guadalajara, Tijuana, Solán, Monterrey. ¿Qué implicaciones para la detonación económica de Calderón tendría esto? Pues es muy importante, de alguna forma hemos estado muy coordinados ahí con la dirección y con las personas responsables del aeropuerto, con algunas empresas y con algunos aeropuertos de otras ciudades que han estado muy interesados precisamente en hacer ese tipo de relaciones. En este momento, pues dar nombres o rutas, creo que no es lo más pertinente y máximo por mi parte, pero sí decirles que va encaminado un trabajo que muy seguramente pronto vamos a tener muy buenas noticias y eso pues nos daría una gran apertura. Hay muchas empresas y promociones turísticas y muchas cosas alrededor de Cajeme y el sur del estado que un tope que tenemos o un obstáculo que tenemos pues es la disponibilidad de vuelos o de accesos a poder llegar aquí a la región o muchas veces el costo de los accesos para llegar a la región. Entonces, con esto vemos la posibilidad de nuevas rutas más económicas, con mejores condiciones que nos ayuden precisamente a ese desarrollo económico, con esa detonación, pues que todos estamos esperando y estamos trabajando mucho para que se dé.